Y después cuando llegue el 2019, si no te gustó, votás otra alternativa. Bueno, Macri estuvo con Fantino y en un momento comenzó a hablar de cómo los extranjeros ahora creen en nosotros y que, bueno, nosotros tenemos que creer en nosotros mismos y apostar a trabajar en equipo en vez de seguir agrediéndonos entre nosotros. Por eso lo importante es que si ellos creen en nosotros, que nosotros creamos en nosotros mismos y que apostemos a trabajar en equipo y no más agredirnos, no tiene sentido. Y después cuando llegue el 2019, si no te gustó, votás otra alternativa. Bueno, esto de que no haya una rivalidad interna en el país me parece un poco utópico, ya que es muy difícil que no haya una rivalidad. Siempre va a haber alguien en el poder y una oposición que se oponga. Así que proponer que esto no exista me parece que no es muy productivo y que no tiene mucho sentido.